Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Legends Continuamos Donde lo dejamos en el episodio Anterior Vamos a enfrentarnos otra vez contra Raditz Aquí estamos Por cierto voy a mirar una cosilla que no he mirado Justamente en el anterior episodio Que tengo aquí el PC He mirado yo el anterior episodio Como En plan Me quedó una cosa por mirar Ahí estamos, vale, perfecto Vale, muy bien, está Perfecto, nos tenemos que enfrentar a Raditz Y a un Seaman Si Raditz nos costó mucho, nos tenemos que enfrentar ahora mismo A un Raditz, nivel 558 Un Seaman 447, un Seaman 440 Y todos tienen Limit Break porque tienen Limit Break de 3 estrellas O sea Hola Si antes no sacaba el doble de poder No nos saca el triple Me encanta Bueno, esto nos va a subir bastante de nivel Que eso está bastante guay Una cosa que podría hacer Que muchos me lo dirán Titan, pero juego un nivel más fácil y sube de nivel Pero es que me van los retos Nos van los desafíos aquí Y vamos a jugárnosla Vale, primero empieza un Seaman Pero madre mía Seaman, no serás tú Que me acabo de desintegrar, ¿no? Pero madre mía Que me ha vuelto a desintegrar Vale Ahora sabéis Porque en Dragon Ball Z Los Seaman eran dios, ¿no? O sea Lo acabáis de adivinar Bueno, lo acabáis de ver Porque eran dios Y porque mataron al gran dios Yamcha Y a Krilin Pues básicamente porque pasa eso Tal cual O sea Me ha reventado Me ha cogido el Seaman, chaval Me ha pegado dos cates Y en el suelo O sea En el suelo Te lo digo En el suelo, tío No, Doria no Doria no, por Dios Que los tengo a poco nivel Es como si pillo al raíz Y lo pongo O sea, es nivel 6 ¿Cómo voy a poner un raíz Nivel 6? Por favor Vale, vamos allá A ver Cargando La verdad es que está El juego chulísimo O sea, en cuanto salga Lo va a petar Yo creo que lo va a petar Sinceramente Como siempre Dale un buen like Suscríbete si no estás Y si estás suscrito Activa la campana Que está al lado Todo de suscribirse Tiene mis redes sociales En la descripción Y por ejemplo Mi servidor de Discord También está en la descripción ¡Pero esquiva! ¡Esquiva! Pero es que no me hace caso Estoy muerto otra vez Es que tiene tanta vida Tío, no se llama ¿En serio? No 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 puede ser, de verdad Yo también no sé cómo va De verdad Vale, mala idea No enfrentarse a los diamantes Estos son demasiado poderosos Para nosotros No podemos Chavales No podemos hacer esta misión No podemos No podemos Porque son demasiado fuertes Para nosotros, tío ¿El level max? ¿Cómo que el level max, tío? Estoy al nivel máximo Espérate un segundo Que tengo que cancelar El entrenamiento, tú Tengo que cancelar el entrenamiento Que si no la lío Vale XP Team Training Training Dejar Yes Estoy al nivel máximo Perfecto Y ahora voy a meter Al señor Goku Me imagino A entrenar ¿Cuál es el nivel máximo De Goku? Me imagino que con las estrellas Aumentará el nivel máximo ¿No? Characters Vamos a ver 99 también Porque es 99, tío ¿Entonces cómo llegaron Esos hasta el nivel Hasta tanto nivel? Ahora mismo me pregunto O sea, os lo juro Que si eso Sería nivel 400 y algo Es imposible Que no No sé Es que es muy raro ¿No? Vamos a ir a la tienda Yo qué sé Por ejemplo A ver A ver qué hay en la tienda No se puede usar Pues vale Entonces Misiones Entrenamiento Adventura News Friend Status Present Other Me parece muy raro O sea, me parece muy Pero que muy raro Que ellos sean tanto nivel Y yo no puedo llegar más O sea, me parece muy raro Sinceramente Vamos a la historia Vamos a seleccionar Aquí esta historia Y vamos a ir A la historia anterior Me imagino Sí, aquí La que más o menos Completamos Con fuerte Pero la completamos Vamos a hacerla A ver qué tal sale Voy a subir a todos El 99 Me imagino Que puedo subirlos A todos el 99 Tranquilamente La verdad O sea, no me falta nada Para subir Me falta nada Para subir a Goku Y a Kirling Al 99 Y luego el resto de equipo Pues bueno Lo subiré Me imagino Con entrenamientos y demás Vamos allá A ver Tengo que esquivar primero Si no esquivo al primero Ya voy mal Toma eso Toma eso Y no potencia Y ahora tiro esto Perfecto Viene No viene Vale Le hago combo Muy buena Chaval Goku Qué buena Le acabo de hacer Un combo aquí De que le hizo Bastante daño La potencia Toma esto Le acabo de enganchar Justamente un momento Es que estaba Tantando la situación Porque si me atacaba Tenía que esquivar Si o sí Si no la lío Tengo que hacer El power rush Voy a potenciarme Más para hacer El power rush Se ha enganchado Se ha alejado Toma esto Esto me carga Una bola de dragón Ahí estamos Y podemos hacer El rising rush Perfecto Lo hemos jugado Muy pero muy bien Vamos a hacerlo A puñetazos Madre mía Goku Ahí estamos Fuera Adiós Lo había dejado Uno de vida O sea Le acabo de hacer Un daño Un daño brutal Le acabo de reventar Tal cual Pues no sé Tío Tampoco voy tan mal En este nivel Ahora mismo He mejorado bastante Nivel 93 Esto que es Equipment details En el yap 69 También hay como cosas Para ir equipando A los personajes Está guay Creo que vamos a mirar Una cosa A los personajes Primero de todo Porque quiero mirar Que pasa aquí Que no sé Tiene que haber algo En plan Para mejorar Los personajes O algo El nivel máximo Se debería poder mejorar ¿No? Creo yo que sí Debería de mirar A ver Cómo hacemos esto Pero debería Poderse mejorar Vale Hacemos esto Aquí Y aquí Le equipamos Pues este ¿Qué hace? Este es el de energía ¿No? Si no me equivoco Este de energía También Y este Energía Vale Vamos a equipar este Que este es más fuerte De todos Más energía Más energía Este también Y más energía Al señor Krilin Ahí estamos Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ponerle Entrenamiento A los otros O sea Vamos a poner Que entrenen La experiencia Pues deberían entrenar Goku no Porque a Goku Le queda nada Para ser nivel máximo Entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner Al señor Nappa O alguno de estos Vale Vamos a poner A yo que sé A Raditz Que tiene muy poco nivel Lo vamos a poner a entrenar Para que suba al nivel máximo Aunque podría haber puesto a Yamcha Cierto es Pero bueno Da igual Vamos a hacer un summon Por cierto También a ver si nos toca Freezer Que oye Que si nos toca Freezer Yo tan contento Si me toca Freezer La verdad Creo que aquí No hay en plan Mucha probabilidad No hay en plan Que te diga Hostia otra vez Goku Esto me da para subirlo No La mitad vale No hay en plan Que te digan Vale Tienes 10 tiradas Te asegura Tal figura No hay creo eso Así que pues No es necesario hacer Summons de esa manera Vaya De 10 en 10 Vamos a hacer Una partida Voy a decir un partido Una partida Multijugador Ranked Que siempre entran En los vídeos Siempre están muy guays Yo creo estas partidas Y vamos a ver Contra quien nos tocan ¿Estáis viendo aquí? O sea ¿Estáis viendo aquí? Este poder Poder del señor Salot Goku Y Krilin Best equipo ever O sea Es que son una hostia Tengo a Nappa También con una estrella Ahí Que bueno Los podría subir al 99 En realidad a todos Luego va a ser en plan Llevar distintos tipos Y decir Bueno Este ponente Tiene tanto Tales Yo me voy a poner Estos y tal Porque tengo más ventaja Hay veces que no encuentro Partida O sea Ya os lo digo Porque no hay tanta gente Jugando a la beta Son unas 10.000 personas Un poco más Igual Vamos a poner 20.000 Como mucho No creo que haya Mucha más gente Entonces es normal Que a veces Pues no deje jugar Y digas tú Pues madre mía Que no No me encuentro partida Pues Es normal Es normal Crack Porque no hay tanta gente jugando Y yo la verdad Que me gustaría Que me encontrase partida Pero parece ser Que no quiere encontrar partida Por favor Encuentra a alguien Dame igual Que sea un chino Petadísimo O sea Por cierto La primera partida que he jugado Fue contra un chino Y vamos O sea Mira que yo No tenía mucha idea de jugar Pero el tío Es que no sabía Ni por dónde le venían O sea Le cayó uno Tenía toda la energía Le hizo un combo Y de un combo Le reventó un personaje Otro combo Le reventé otro Otro combo Otro Y así fue O sea Fue exagerado Fue exagerado La verdad que le cayó Una somanta bastante guapa Al chino ese No sé si era chino Coreano O japonés Que el caso Es que eran letras De esas De por ahí De oriente La zona oriental Pues nada Parece ser que no quiere encontrar Nada Vamos a probar en casual Yo que sé Por una casualidad Vaga redundancia Que igual encuentra aquí No sé Igual la gente Es tan cagada Que no juega en ranked Yo sabéis Que siempre fui Muy competitivo Y pues me gusta Jugar en ranked Ya que juegas En plan online Juega por competir Por algo O sea No juegues por jugar ¿Sabes? Lo que digo Yo creo que deberían Encontrar a alguien Ahora mismo No lo entiendo I don't know Porque no encuentro a nadie Tengo aquí Una mancha En el móvil Bastante guapa Debió ser porque Sabes Algún día que igual Comes pizza En el móvil Y No lo ves en el momento Pero igual Te puede quedar Pues de Que veáis algún vídeo En Youtube O lo que sea O te vas con el móvil Y te puede quedar Alguna marca En el móvil Entonces claro Luego limpias Y ya está Pero en el momento Pues no lo ves Y no La verdad que No me gustan A esas manchas En el móvil No sé a qué viene Eso en cuento Ahora Pero bueno Lo dicho Porque no encuentra partida Y si no encuentra partida Yo que queréis Que haga O sea Algo tengo que decir ¿Sabes? Si no encuentra partida Si no Si no encuentra ya esta Pues vamos a jugar otra vez En modo historia Y vamos a ver A farmar un poco más de experiencia Vamos a hacer el último intento Contra los Cybermans Bueno Contra los Cybermans Contra Raiz Y sus dos Cybermans Vamos a hacer el último intento Contra eso O sea Cuidado 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 Que nos van a poner Nos van a poner Chaval Madre mía No voy a necesitar Calefacción El próximo invierno De la paliza que me va a caer Es que lo estoy viendo venir O sea Me va a caer una Lo veo bastante jodido de ganar Sinceramente Pero bueno Oye También lo anterior estaba jodido de ganar Y lo ganamos Es que son tres En vez de ser uno Son tres O sea Lo tienes que hacer perfecto Pues si no haces perfecto Te revientan Necesitas tener los tres personajes Y cada personaje se cargue a uno Si no estás mal Esto Pero es que mira esto Si no me ha dejado utilizar Ni la Adiós Adiós Goku Vale Krilin es un héroe Como siempre La verdad que Krilin No me decepcionas Tío No me decepcionas La verdad que Krilin está muy bien Vale De otra forma Ahí estamos Vale El caso es ir consiguiendo Las bolitas del dragon estas Esto Ahí estamos Perfecto No pues es verdad Bueno Era la super arma Vale Falsa arma Y me mata Me mata con un golpe Es que es imposible O sea Esta misión es imposible No sé No sé si Sabéis Cómo se suben de nivel Ahora mismo Evidentemente Estoy hablando todo seguido Entonces no me va a ayudar Porque los vídeos Ya no No podré saber Cómo se hace Pero bueno Para la próxima beta Me gustaría saberlo O sea Si alguien lo sabe Cómo puedo aumentar Más del nivel 29 Porque es que vamos O sea Con esto no hago nada Tío No hago maldita mente Nada Me revientan Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le hagan un buen like Que te suscribas si no estás Si estás suscrito Activa la campana Que está al lado De suscribirse En la descripción Tienes mis redes sociales Como siempre Y mi canal de Twitch Por ejemplo Serán mi canal de Twitch Que es totalmente gratuito Ahí también De vez en cuando Hago directos Los fines de semana Como siempre Y bueno Pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!